Hola que tal amigos, como están? Yo soy Jonathan y yo soy Mario Y el día de hoy les vamos a platicar acerca de 4 musicales que están por cerrar en Broadway Si, ya se van amigos Desafortunadamente cerrarán muy pronto en agosto la mayoría de estos 4 musicales Así que vean este video completito para que sepan cuales son No se lo pierdan La primera obra de teatro que va a cerrar es Billboard Chill y cierra el 11 de agosto Se presenta en el Liceum Theater y cuenta con las actuaciones de George Salazar Que dio mucha de a cablar con su número de Michael in the bathroom Will Rodan que ya lo habíamos visto antes en Dear Ivan Hansen Stephanie Hsu y Jason Tam Billboard Chill trata de unos chicos que no encuentran su lugar en el mundo Y que por lo menos, bueno, son los rechazados de la escuela Y que encuentran una pastillita japonesa que les puede cambiar la vida por completo Ya que los va a conectar a la red Todas estas aventuras suceden en Be More Chill, el musical que ya está por cerrar Número 2, Deep Rump Que cierra el 11 de agosto al igual que Be More Chill Y se presenta en Longa Cryptead Con las actuaciones de Brooke Ashman Kanz Beth Lebel, Christopher Siver Y Caitlin Keenea Esta obra ya les hicimos un video Por si no lo han visto, métanse a ver el video De The Prom donde les hablamos de todo Número 3, cierra King Kong El musical en Broadway Cierra el 18 de agosto y se presenta en el Teatro Broadway Con las actuaciones de Christina Peetz, Eric William Morris, Eric Lutzberg Y Mike Barch Y obviamente el pop gigante que es King Kong Que la producción es espectacular Y digamos que en cuestiones técnicas de producción y iluminación Fue muy reconocido su trabajo Si bien no tuvo tanto éxito en la música y en la historia Pero bueno, la historia es la misma que ya saben Hay que ver King Kong, hay toda una película No se la pueden perder Número 4 es The Church Show Esta obra que cierra el 18 de agosto Y se presenta en Neil Simon Teatro Cuenta con las actuaciones de Stephanie, J. Block, Till Wicks, Micaela Dagamont Ellas 3 hacen el personaje de Cher en diferentes etapas de su vida Gerald Spector y Michael Campaino Entre muchos actores más Además de que vemos por ahí ciertos personajes en la vida de Cher Que han sido muy importantes Como su mamá, como Sony y como muchos más Obviamente es la historia de Cher Contada con todas las canciones que ya conocen de Cher Algunas a la forma las conocen como nosotros A nosotros nos pasó Pero la obra es espectacular La música es fantástica La producción es muy muy linda Y todos los vestuarios están espectaculares No se puedan perder The Cher Show Y estas son las 4 obras de teatro Que están por cerrar en Broadway Si tienen la oportunidad de verlas Porque solo van a estar como ya vieron Algunas hasta el 11 de agosto Y algunas otras hasta el 18 de agosto No se las pierdan No se las pierdan por nada del mundo Valen mucho la pena Y hay más obras de teatro que vienen en Broadway Estén al pendiente del canal Porque les vamos a subir muy pronto un video nuevo Con todo lo nuevo que viene en Broadway No olviden suscribirse Darle like Poner la campanita Y que además Bueno ustedes escríbanos ahí en la caja de comentarios Mándenos un videito Mándenos lo que quieran al Instagram Siempre les contestamos Al través de comentarios de sus experiencias con estas obras Y de crear una obra de teatro Y que les hablemos Todo, todo, todo Escríbanos ahí Y la próxima semana Vamos a estar saludando A los primeros 3 Que nos dejen su mensaje Ya sea aquí en YouTube O en Facebook Así que Los vamos a estar saludando La próxima semana Nos vemos Yo soy Jonathan Y yo soy Marí Y esto fue Tour 121 Bye Chau 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 Chau